Música Preparado el zurdo Romero Se fue Bonifacio, el lanzamiento a Banicova El disparo es alto el tiro La bola siguió al Prado Central Pero se devolvió Bonifacio a tiempo Se resbaló y perdió la pelota Otto López allá Así que anótenle bases robadas a Emilio Bonifacio La distancia que tenía con la inicial cuando arrancó a correr Emilio Se desliza el disparo altísimo Y decide ahí, él le había hecho ya traspié desde que salió de la almohadilla No salió realmente bien fundamentado en sus dos piernas al correr Así que lo mejor que hacía era intentar volver y como quiera caía al suelo Perdía un poquito ahí el ritmo En segunda, sing out para El Licei Mientras Ennis Romero tienen 3 y 2 a De La Cruz El lanzamiento batazo al Prado Central Da unos cuantos pasos hacia atrás Otto López la atrapa Bonifacio va de segunda para tercera El disparo Y llegó fácil El batazo corto al Prado Central La bola picó de hit Y va a anotar desde la tercera Bonifacio Así que responde su primera carrera remolcada en el torneo Que llegó en el cambio a los toros por Ronald Guzmán Que después fue en Vipico con los siguientes Y entonces fue cambiado de los toros al Licei Por Luis Mieses y también Narciso El toque por el lado izquierdo Buen toque de Leic la tiene en tercera base y se la guardó Sigue subiendo ese promedio de bateo Después de los 4 hits Le conectó en el partido anterior ayer También conectó un hit Cuarto enfrentamiento entre estos equipos El rodado a la derecha del segunda base No pudo la bola Siguió de hit al Prado derecho Dobló de segundo y va rumbo a tercera Junior Lay Llegó fácil Una combinación interesante Smith Con los números que hemos visto produjo Sobre todo a nivel de liga menor En la liga no tuvo un gran promedio Pero sí una gran capacidad de envasarse Que mantuvo y que mostró Y aquí poniendo la pelota en juego Fuera del alcance del intermediista azul Y Lake una vez más jugando duro Sí señor hasta tercera Los Leones con dos corredores en circulación Sin outs en el primero Se fue el corredor de primera El lanzamiento batazo altísimo al Prado Central Ya le espera el jardinero La captura va a notar fácil Lake Desde la tercera Y tiene que regresar a primera Smith Se empató el partido Elevado de sacrificio de Junior Caminero Licei y Leones Una a una La importancia de los corredores envasados Aprovechan estas cosas Las convierten en carreras Y los Leones de inmediato Pues igualan Las hostilidades Una por una Y todavía hay un corredor en circulación Con menos de dos outs en las bases El rodado por tercera La tiene Lugo A segunda uno De la Cruz A primera Doble matanza Cinco cuatro tres No le dio duro a la pelota Por el jardín izquierdo La bola Se fue Se fue para la calle Aristides Aquino De línea Por el jardín izquierdo Y el Licei ahora gana Dos carreras por una Y ahí está precisamente De Punisher Y después de ahí Ha estado pues en varias organizaciones En varios niveles De De béisbol El jugador Originalmente de la organización De los rojos de Cincinnati Que empezó con los Leones Precisamente en la pelota invernal Dominicana Dos a uno al partido Los dos equipos Han anotado al menos una carrera Hasta ahora en los tres episodios Que se han jugado Y este no se ha completado Así que con Ron Es el tercer imparable De la ofensiva Un fenómeno de verdad Lo que ese tipo hizo Este año ofensivamente Afuera de ser Uy le vio Pero le vio después De dar al bate Vamos a ver Y donde le vio El problema Es el mismo En un ángulo Rarísimo La pelota Duele El arco Del triunfo Línea De Gita Al jardín derecho Para Otto López Cortó Aristides Aquino Se quedó en segunda Sandro Fabián Al ataque Los Leones El batazo Al jardín derecho La busca rápidamente Aquino Y la captura Fabián va Para tercera Empieza y corre Y llegó fácil Volvió a hacer Buen contacto Marmolejos Primera Y los Leones Tienen tercer y primera Se fue Otto López El lanzamiento Bueno Duró mucho Para hacer el tiro Debió de guardársela Allá al final Camargo Anótenle base robada A Los Leones Que ahora tiene dos En posición anotadora Sigue un riesgo Después de que no dominó La pelota En un primer momento Decidió seguir con el tiro Se tiene mucha confianza Un receptor con potencia En el disparo Pero no hay un riesgo Alto Así que López Da a Los Leones Dos corredores En posición anotadora Con menos de dos Dos y nada Para Eric González El batazo fuerte De hit Al jardín izquierdo Anota Fabián Desde la tercera Detienen a Otto López Hay hit Remolcador Para Eric González Al principio lo estaba mandando Al segundo corredor Lo que pasa es que Otto Tenía que esperar Un batazo de línea Que la pelota pasara Muy rápido No lo voy a hacer La atrapara de aire Así que responde aquí Eric González Era esfuerzo Por parte del Lugo Pero iba muy duro Ese batazo Así que Primera y tercera Para Los Leones Partido empatado a dos Línea de hit Al jardín izquierdo Para Batista Anota Otto López Va para tercera Eric González Para segunda Freddy Batista Y llegó Eso es Ociar desde el home play De un extravase Señores Batista le dio duro Pero él sabía que tenía Que fajarse a correr El batazo llegaba muy rápido A los premios Del jardinero izquierdo Y se fajó Aprovechando también El disparo al corte Que hizo la antesala Pero en ningún momento Dejó de acelerar Y ahí está deslizándose En la intermedia Los Leones al ataque Cinco imparables Tres carreras dentro Y dos corredores En posición anotadora Sí, un tiro de Andúar Que debió haber sido A segunda Y Freddy leyó muy bien Se dio cuenta De que iba a tirar A tercera Y logra meterse En segunda Así que todo el crédito Para Freddy Elevado entre Left center field Suficiente Profundo el batazo Ya le espera Bonifacio Y ambos van a hacer El pisa y corre Desde tercera Va a anotar González Y Freddy llegó Hasta la tercera Elevado de sacrificio De Junior Lake Una más de ventaja Para los Leones Que ahora ganan Cuatro carreras por dos Y volvemos a lo mismo El valor de envasar Corredores Ya lo dijimos Cuando Camineros Remolcaba también La carrera Con el batazo Profundo Cuando usted tiene Corredores en circulación Bueno pues Todas estas cosas Pueden aprovecharse Así que es clave Tener una alineación De un alto Línea de hit Al prado derecho Puede ser un extra base Para Marmolejos Ya dobló de primera Va rumbo a segunda La bola en la pared Y se detiene En la intermedia Doble contundente Para José Marmolejos No le dio muy bien Pero esa bola Va a picar de hit Al jardín derecho De Framil Reyes Smith va rumbo a tercera Y va a llegar fácil Línea entre Ray y Centerfield La bola picó Entre los dos Ya anotó el corredor Smith desde la tercera Tiene que regresar Otto López El tiro es malo A primera Viene al plato Framil Reyes Y anota también Así que hay Hitban reservas El banco oficial De Lidón Hay un error también Y los leones Ahora ganan Seis carreras por dos Bueno así que responde Otto López Con el hit Remolcador Framil estaba esperando No leyó bien el batazo Si la atrapaba Unifacio o no Por eso No anota del principio Y entonces Otto López Miren lo leo Que estaba Otto López Entonces cuando va Ramón Hernández A cubrir El tiro de Michael De la Cruz Completamente desviado Y eso permite Que Framil anote Y avance Los corredores A segunda y tercera Así que seis por dos El juego Y con la oportunidad No solamente una Y viene Marmolejos De seguir aumentando La ventaja Preparado Suero Lanzamiento Línea fuerte Al Prado Central La busca rápidamente Bonifacio No le llegó Va a ser un extra base Para González Ya anotó Fabián Anotó Otto López González va Rumbo a tercera Triple el batazo Que la busca La busca el torpedero Tiene que ser a primera El disparo es malo A primera Va a anotar Sandro Fabián Y avanzó a tercera Otto López Todo el mundo quieto 9 a 2 el partido Aquí va a haber error Del torpedero De León Así que error De Michael De León Tenía todo el tiempo Del mundo Para hacer el out A pesar De que fue un batazo lento Y él terminó Filiando de frente Así que es el Segundo error De la defensa Del Ise Ya los Leones Le sacaron provecho Un error anterior De Michael De La Cruz Ahora está el juego 9 a 2 Y siguiendo Dos hombres En circulación El rodado Por tercera La atacó Dao El Lugo El disparo a primera Desviado Pero tocó A Eric González Anotó Desde la tercera Otto López La número 10 De los Leones Ahí remolcada Para González Cuarta carrera Remolcada Para Eric González Y crédito Para Hernández Con el tiro desviado De Double Lugo Se salió Y lo pudo tocar A Eric González Así que cuatro Remolcadas Primera vez Que se hace out En el partido De hoy Freddy Batista Le dio fuerte A la pelota Por el jardín izquierdo La bola Chocó En la pared De un bound Ya notó Desde segunda Wendel Rijo Y está llegando A la intermedia Fácil Doble contundente Entre left center field Para Freddy Batista Bueno Yo creo que Freddy Está ganando Más tiempo de juego De un bound Entre left center field Recuerda el primer turno De él Un batazo profundo Al parado derecho El otro paro De allá cerca De la zona de seguridad De la zona de seguridad Gran esfuerzo allá desde la cruz de cabeza Ahí se paró Tenía el tiempo para sacar el primero Pero tiró completamente desviado Gracias por ver el video